¡Uy, hola! No os había visto ahí. Estoy media tristona. Y como mi madre siempre dice, nunca te tiras al tren, sino al maquinista. Te voy a enseñar cómo paso de columna jónica a diosa griega. Últimamente estoy como un poco perdida porque estoy leyendo como muchos libros de autoayuda. Y en todo siempre dicen que cuando tengas una persona a tu lado que no para de hacerte daño, que sea muy tóxica y que te recuerdes todo el rato que eres una pobre desgraciada, que cortes lazos con ella. Vale, divino, yo no entiendo. Pero ¿cómo coño corto lazos conmigo misma? Una cosa que me viene súper bien para mi salud mental es cortar lazos con absolutamente todo el mundo. ¿Cómo? ¿Que no me vas a dejar agarrártela mientras meas? Ahí te pudras. Hay algo de estar triste que nunca me ha gustado, ¿sabes? Yo creo que viene desde que soy pequeño. Y yo le decía a mi abuela, no, abuela, porque yo tengo daddy issues, trusting issues, dating issues. Porque me creo que soy fea y que nadie me quiere. Y ella me decía, no te preocupes, amor, porque no es ningún trust issue. Es que eres fea y que nadie te quiere. Aunque bueno, ahora estoy conociendo a un chico. Nos conocimos de fiesta y me enamoro por lo atrevido que era. Yo estaba fumando y pedí un mechero y él cogió su mano y me la metió en la polla. Y yo, que ya sabéis cómo soy, en vez de pegarle una paliza, le dije, amor, te pedí un mechero, no una cerilla. Yo soy muy juzgona, ¿sabes? Porque han sido muy juzgonas conmigo. Este ojo me ha quedado más oscuro que este, pero bueno, no pasa nada porque también tengo un huevo que me cuelga más que el otro. Ahora el truco de las tontas que no nos habíamos maquillado. ¡Purpurina! Yo cuando veo a alguien con purpurina en el párpado digo, estás medio incompleto, hasta no se sabe maquillar como yo. Y cuando veo a alguien con la rayita como por dentro digo, está la mama. Pero si veo a alguien con la raya azul en la línea del agua digo, está la chupa. Y tú me dirías qué diferencia hay entre chupar y mamar. Pues la técnica, amor, no es lo mismo una chupada que una mamada. Al igual que no es lo mismo entrar que hacer una entrada. Es cierto, como me vais a preguntar por la paleta, la paleta la gané en un concurso. En el concurso a ver quién corría más, si el guardia de seguridad o yo. Ahora me voy a poner un poco de agua de rosa que me costó como 6 euros, ¿dios? ¿Agua de rosa? ¿Tú le has preguntado a Rosa si la quiere vender tan cara? A toda la gente que me dice que mi belleza es falsa, amor, yo me levanto así. Más que nada porque nunca me desmaquillo por la noche. Espero que os haya gustado este tutorial donde no enseño nada como siempre. Nos vemos en los comentarios. Cosas que odio de ligar por Tinder. Yo personalmente odio a los tíos que aprovechan literalmente cualquier oportunidad para meterte ficha. Tipo, ¿qué haces? Aquí comiéndome un burrito que luego mi ano lo va a flipar porque parece que voy a tener que ir a cagar al punto limpio. Ah, comiéndome un burrito y no me invitas. ¿Y por qué no me comes a mí? ¿Qué haces? Pues aquí duchándome y sacándome las costras de debajo de los sobacos porque como tengo depresión crónica hace muchísimo tiempo que no veo el agua. ¿Y tú? A ver, pasa foto. ¿Y qué haces? Aquí en el doble entierro de mis padres que sí, que están muertos. Se los ha llevado una fiebre. ¿Y sí? ¿Entonces se siente que tienes en la casa sola o qué? O que simplemente no sabes ligar. ¿Y qué haces ese culito? Amor, pues cagar unos truños más grandes que Castilla la Mancha. Pero eso no lo quieres oír tú. ¿Para qué me lo preguntas? Otra cosa que yo odio es perder el tiempo, amor. Si no quieres saber una respuesta, no me la preguntes. ¿Y qué has hecho este fin de semana? Ay, me alegro que me lo preguntes porque me tomé unos chipitazos que me dejaron toda huerta loca y luego encontré a un chico en una discoteca que me metió un lamento en el culo que, mira, me dejó temblando. Me dejó que me... me tuve que agarrar de la lámpara y todo. Si todavía estoy medio un faeritopía y tú. Porque, claro, no te lo pierdas. Estas relaciones son la ley del embudo. Amor, ¿para ti lo ancho y para mí lo agudo? No lo creo. Porque, claro, imagínate la hipocresía. Él sigue a todas esas niñas tan guapas por el contenido que... Por el contenido, amor. ¿Tú es que no estás entendiendo? Él lo hace por el contenido. Le da me gusta para subirle el engagement, ¿sabes? Cuando el único contenido que hacen es... ¿Quién me da mimita? ¿Quién por el centro? Tengo tetas, tetitas, tetongas, mamelongas, bufas, melones. Pero, claro, si yo luego se la chupo a tu padre y a tu hermano simplemente para saber si el sabor es genético, entonces la mala soy yo. No lo comprendo. También odio un montón en el que dar, solamente va... Y luego si vas por la calle... Sí, es que... Ah, vale, que tú eres la chula. Ah, vale, amor, no me había llegado la circular, pero... Amor, por favor, vamos a ser un poco adulto. Así que todavía tengo yo un pelo de tus huevos aquí, en la molar, que me está haciendo un puente. Tampoco puedo con la gente tonta que parece que le tienes que sacar las palabras con cuchara. Amor, hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Ay, yo también estoy bien, gracias por preguntar. Ja, ja. Tío. Amor, si es más fácil tener una conversación con mi abuela. Lleva muerta el 2015, que se la llevo un camión por delante. Si eres como yo, que depende del día, tienes una cara o tienes otra, pon muchas fotos. Porque yo no sé con qué cara voy a parecer ese día. A mí siempre me dicen... Jo, qué unido se te ve con tu grupo de amigos, qué bonito. Y yo no amo a ningún grupo de amigos, soy yo a lo largo de la semana. Bueno, y estas son las cosas que digo yo, dime qué es lo que odias tú. Te espero en los comentarios. Ah, por Dios, si vas a mi Instagram y me dices cuál es tu perfume favorito, te digo yo cuál es mi perfume secreto. ¡Te amo! Cosas que odio de mi familia. Mi familia es muy peculiar. De hecho, cuando vamos siempre todos juntos por la calle nos preguntan que dónde actuamos, que si somos del Circo de las Maravillas, del Circo del Sol. Mi madre, por ejemplo, estudió en la Universidad del Lodo, porque tiene conocimiento de nada, pero opinión para todo. Y yo no sé por qué, pero cuando era pequeño, odiaba a ella llevarme al médico y decía, pero señora, ¿a usted le cobran? A lo mejor le decía, ay, es que me duele el hombro si me toco así. Y me dice, vale, pues no te lo toques así. O me caía y me daba la rodilla y le decía, ay, 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 me duele mucho la rodilla. Y me decía, amor, eso es por la edad, porque estás en pleno crecimiento. Y yo, ¿por la edad? ¿Cómo va a ser por la edad? Si la otra rodilla tiene la misma edad y no me duele. Pero nada superará. La historia del nacimiento de mi abuela, bienvenida. Claro, tú imagínate, Lanzarote. El año 40, que es cuando nació mi abuela. Bueno, más vieja que el hilo negro, vale, lo hemos entendido. Pues resulta que mi bisabuela, antes de tener a mi abuela, tuvo una niña. Que se llamaba Bienvenida también. Y resulta que en una de estas tenía a la niña aquí al hombro. Y fue a sacar agua del pozo y hace, ¡hostia, la niña! Y Bienvenida se le cae al pozo, a tomar por culo a la niña. Y claro, en ese momento ella dijo, Dios santo, ¿y ahora qué hago? Bajo y me mojo toda y cojo a la niña en el pozo. ¿Qué va? No apetece, tengo un frío ahora, tengo los pesones como el timbre de un castillo, no me apetece. Y entonces le dije a su marido Antonio, Antonio, vamos pa' la alcoba ya. Hazme unos choposme mirando para el table. Que hay que tener otra niña, pero rápido. Y entonces lo que hicieron, como en ese pueblo eran muy criticones. Y claro, para que no estuvieran diciendo, fíjate tú que tiraron la niña al pozo, la niña ahí, tiraron a la niña al pozo. Lo que hicieron fue tener a otra niña, a mi abuela, y la llamaron Bienvenida también. Y se ponían, yo no sé, que sé, que estas otras. Yo no lo, amor, yo no sé de lo que me hablas a mí. Y le decían, pero señora, si esa niña antes tenía un año, y a los recién nacidos, yo no sé de lo que me hablas. No, es que ella no toma mucho gocio y es subdesarrollada. ¿Cómo? Que se me ha caído la niña al pozo. ¿Y qué le he puesto a mi otra hija el nombre para que nadie os deis cuenta? ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Esto qué es? ¿Una película de Matthew McGonagall? Y claro, así se quedó mi abuela. Yo con mi abuela me lo paso muy bien, pero si es verdad que yo a veces he pasado un poco de miedo. Una vez, en una tienda de grandes almacenes, estaba yo con ella probándome ropa. Y ella dice, mira, tanto trabajar, tanto sufrir, me voy a comprar una camiseta y me voy a poner mona y a mí nadie me va a dejar de decir nada, ¿vale? Entonces entra en el probador con su blusa, toda californiana. Y cuando se la termina de probar, se mira en el espejo, se acerca y se pone. Ay, bienvenida, qué asco das, cómo te has puesto de gorda y de vieja. Se quito la blusa y ya hace, ¡qué gorda que estás! Y yo con seis años sentado así, cuando de repente escucho, y yo, cuando de repente veo una sombra así, albalanchándose sobre mí. Y es que la muy loca, había tirado la blusa con la alarma, la alarma había petado, había reventado el espejo y se me había caído encima a mí de la cabeza. Claro, yo tuve que ir al médico y todo. Y encima mi querida abuela bienvenida dice, bueno, a ver, la blusa me la llevo. Pero por el disgusto de haberle abierto la cabeza a mi nieto, me haré un descuento y te digo yo, ¿no? Ahora dime tú qué es lo que más jodias de tu familia, te leo en los comentarios, te amo. ¿Eres más fea que pegarle un padre en Semana Santa? Pues quédate para que veas cómo pasa de un 1 a un 10 para que mi crush me ponga 4. Hoy voy por un look de lesbiana que utiliza Sika Iwan de perfume. Y vamos a utilizar un poco de corretor, un poquito para taparnos, no es bigote, es como pelucilla de princesa. Un demelocotón. Hoy tengo ganas de que un hombre me haga lo que nunca más he hecho. Una transformación bancaria. Lo que yo odio son las chulizas que dicen, sí, yo que soy una diosa griega, soy una diosa griega. Háblame como si fuera una diosa. Amor, sí, eres una diosa griega. Pero no, Zerodita. Medusa, porque tienes el pelo lleno de mierda que se va hasta a mover. La verdad que yo siempre he tenido novios súper buenos, de eso no me puedo quejar. Yo tuve una hora que le dije, oye Fran, ¿y por qué nunca gritas mi nombre durante el acto sexual? Y me dijo, no sé amor, por no despertarte. ¡Ay, qué lindo! La gente siempre me pregunta, ¿cómo es que has tenido siempre tantos novios? Pues muy fácil, mintiendo. Nunca dejes que la verdad te arruine una buena historia. Que yo diga que tú y yo hemos sido novios simplemente implica que una vez te la chupes en la playa, todavía tengo arena aquí en el molar haciéndome un puente, y voy a partir de ahora a hablar de ti durante toda mi vida. Además, parafraseando a mi drag queen favorita, Domi Manurmi, amor, yo le puedo gustar a todo el mundo, porque mi cara grita mujer, y mi cuerpo, proyecto hombre. Mucha gente no lo sabe, pero lo único abierto que hay en mi vida no solamente son mis puntas, todas quemadas, todas llenas de mierda. Yo siempre, siempre, siempre he estado en una relación, siempre he sido en una relación abierta. Pero claro, siempre me he enterado después cuando lo hemos dejado. Mi mamá siempre dice que hago más por la gente que calor y café. Porque yo y todos mis novios son, parece que son recogidos de la calle. El hombre dice que nunca se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Yo no solamente me tropiezo dos veces con la misma piedra, sino que encima se la chupo y dejo que viva mi casa. Porque ellos de mí han cogido inspiración, han cogido dinero, han cogido talento. Y yo lo único que he cogido de ellos ha sido una ETS. Pero la verdad es que mis novios siempre han sido como muy solidarios. Porque yo les decía, oye, ¿por qué le estás dando tantos me gustas a este niño tan guapo? Y tantos comentarios y le llamas por FaceTime y todo, todo el rato con él. Y me decía que le hablaba tanto por Instagram, le comentaba tanto y le daba tantos me gustas. Porque quería que le subiera el engagement. Amor, si es verdad que hasta hace poco yo pensaba que en las droguerías era donde se metían droga. Pero tan cara de tonta tengo. Lo que pasa es que luego les dejo y el malo soy yo. Amor, tú a mí no me conoces de mala. Amor, mala sería si yo dijera por ahí que cuando me la metías para yo necesitas sentir algo, te tenía que poner un poco de tabasco en la punta para que me diga como ¡Uy! O decirte que yo tenía más sensaciones en el ano cuando comía Taco Bell. Amor, ¿qué haciéndolo contigo? Lo que yo no entiendo es que hay gente que dice, no, yo salgo de pita solo para pasármelo bien, no para ligar. Amor, si te lo quieres pasar bien, haz un concurso con tu madre de contaros los pelos del tibidabo a ver quién tiene más. La cosa es que yo siempre soy muy buena, muy buena, muy buena y muy tonta. Desde la última vez que yo hice el amor con un chico, se dejó aquí la chaqueta. Porque estaba lo suficientemente caliente y no necesitaba más. Y en estos días he visto que ha estado quedando con otros chavales. Amor, ¿sabes quién te va a devolver la chaqueta? Rita la canta ahora. Porque yo voy a coger algún pelo que salga de la chaqueta y te voy a hacer brujería. No vas a volver a ver una corrida ni en Teletauromaquia March. ¿Alguna vez un novio tuyo te la ha liado? Cuéntamelo en los comentarios. ¡Nos vemos! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal!